Es, sin lugar a dudas, la obra de ingeniería más importante de la historia griega. Está diseñado para aguantar todo tipo de desastres. Terremotos de 7 grados en la escala Richter, vientos de 250 km por hora y choques directos de barcos. Esto es Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a cruzar el puente Río Adirio, probablemente el puente más complejo y desafiante del mundo. El puente Río Adirio es un puente colgante de Grecia, que conecta las localidades de Río, en el Peloponeso, y de Adirio, en el oeste de la Grecia continental. Tiene un largo de 2.252 metros, un ancho de 28 metros y está formado por 5 tramos. Reduce el tiempo de cruce de 30 minutos aproximadamente a tan solo 4. Es el tercer puente más largo de su tipo, luego de un puente en China y otro en Francia. Tiene el nombre oficial de Harilaos Tricupis, en honor a un antiguo primer ministro de Grecia, que fue el primero en soñar con este puente. Lamentablemente, en esa época, Grecia no tenía los recursos necesarios para poder construirlo. Y tampoco eran conocidas las condiciones en las que se tendría que construir. El Golfo de Corinto es muy profundo, alcanzando los 65 metros de profundidad. Y tiene un fondo muy poco estable, al estar cubierto de arena. Ambos pueblos se encuentran en diferentes placas tectónicas, que se están alejando a una velocidad promedio de 3 centímetros al año. Y es una zona sísmica muy activa. Y en las montañas a ambos lados, crean un efecto de túnel de viento. El puente se construyó en 6 años, comenzando en 1998 y siendo inaugurado, varios meses antes de lo previsto, el 7 de agosto de 2004, una semana antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas. Con el cruce de la Llama Olímpica, un evento conmemorado con una estatua en el pueblo de Adil. El coste total del puente fue de cerca de los 630 millones de euros, financiado en parte por la Unión Europea. Ahora bien, un último detalle. Si consideramos sus 2,2 km de trayecto y que el costo del peaje para cruzar este puente para un coche de cuatro puertas al año 2022 es de casi 14 euros, este trayecto tiene uno de los costos por kilómetro más caros del mundo, siendo solo superado por el puente Osman Gazi de largo similar que queda en Turquía. También existe la alternativa de cruzar en ferry, con servicios en cada dirección cada 20 minutos. Tiene un costo de 6,5 euros el coche de cuatro puertas y los peatones viajan gratis. El trayecto dura unos 20 minutos. Y también es posible cruzar a pie, para aquellos que quieren una caminata bonita. Y si están en la zona, les recomendamos que visiten el castillo de Río y el castillo de Adirio. Y esto es todo por hoy. Hasta la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!